Bienvenidos una vez más a The Binding of Isaac Repentance, hoy vamos a jugar una vez más, a ver qué tal nos va. A ver... Hoy vamos a jugar... Hoy quiero jugar algo muy sencillo, fácil y rápido. Yo creo que vamos a hacer una de Keeper. Seguramente la voy a perder porque digo fácil y sencillo y me va a tocar algo bien complicado. Como esto, al inicio. Ok. ¿Por qué un campeón tan feo al inicio? Vale. Pobre Crispy, pero bueno. Uh, lo tienda. Mi pregunta es... ¿Entro al cuarto dorado? What? Uf. PhD, ¿eh? Ok. Ah, ¿estará aquí? Yo creo, ¿no? Si no, ¿qué chiste tiene este cuarto? Eh, muchas. Ok, unas cuantas mosquitas azules no me vienen mal. Que me den Keeper Skin, no estaría mal. Ok. 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 Vamos a hacer esto. Uf. Este puede estar muy roto. Porque la posibilidad de que me den monedas no es segura, pero... Pues aún así puede haber más monedas de las que uno esperaría. Ok, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Son demasiadas moscas para ti. Ok. Ok, lo necesito. Foto destruida. Puedo juntar para el PhD, tal vez, en ese cuarto grande. Si es uno de esos cuartos grandes donde hay montones de moscas y arañas y cosas así, yo creo que sí. No es uno de esos cuartos buenos. Ok. Creo que sí alcancé a juntar para el PhD. Quiero tener píldoras positivas porque siempre es útil tener píldoras positivas. No hay que andarse preocupando. Hay un cuarto secreto aquí a la derecha. Obviamente robar en este... Oh, ¿no está ahí? Robar con este personaje está fuera de... Así que no lo voy a hacer porque me perjudicaría de manera increíble. Entonces no vamos a robar con Keeper de ninguna forma. A nadie. Tal vez al final. Si no tengo suficiente dinero. Dale un par de mosquitas. Oh. Dale, dale. Muy bien. Necesito aumentar mi daño un poquito. Ahí están los dos aquí. Se me olvidó que ya tengo tantas lágrimas que no debería de tratar de medir mi poder. Piggybank primero, ¿no? Yo creo. Creo que no vamos a entrar tampoco al cuarto dorado de este piso. Vamos a comprar el Zen B-Fan. Ok. Wow. Mi lágrima ya está en 1.69. Esto ya está muy bien. Si las logro llegar a 2, ya básicamente es opesísimo esto. Dejamos eso ahí de momento. Solo una voy a alcanzar, así que... Dejamos eso ahí. Por seguridad más que por otra cosa. Oh, no. Qué bueno que traigo Piggybank. Ya nada más me faltaría encontrarme la moneda tragada para que esto se haga mucho más fuerte. Necesito juntar para el trato. Porque... Sí, un trato del diablo me vendría bien. Aunque me gustaría llevarme del ángel, la verdad. Ok. No es mucho más grande el piso. Lo primero que digo y lo primero que hago. Me gasté el dinero para el trato. Bueno, pero... La aleatoriedad siempre salvándome. Be right, obviamente, quiero. Magneto. El maestro del magnetismo. Nah. Bueno, al menos. Se va a morir rápido. No todas las mosquitas que traigo. Pues si no me lo puedo robar... Chale. Vaya, qué piso tan extraño. Bueno. Pues arre. Ni modo. No me podré robar Squeezy. No tengo llave. No hay forma. No hay forma, ¿verdad? No, no hay forma. A menos de que aquí me den la moneda. Excelente. Sí, no, no pienso ir para allá. Qué flojera. Dos treinta. What the fuck? Fuuu. Qué bueno. Uy, la dorada. Me gustaría tener la moneda cargada. Me ayudaría bastante con este personaje. Cualquier tipo de trinket de moneda, realmente. Incluso la moneda roja. Sí, aquí no tengo mucha esperanza de agarrar las monedas. Ah, no alcancé. Justamente por eso. Ok, mapa. Excelente. No es un piso muy grande. Sale. Minimush. Minimush es velocidad menos tamaño. Más velocidad de lágrimas. Ah, no. Solo más alcance. Ok, vamos a ver aquí qué hay. ¿Podré conseguir una bomba para utilizar este cuarto de sacrificio? Solo necesito una bomba. No. Oh. Carruaje. Ok. No es malo. Vale. Esta moneda no la voy a alcanzar ni de chiste. Vamos, una bomba. Tienen que revisarse aquí bombas. Ok. Vamos a dejar todas esas monedas ahí. Es material útil. Vente, vente. Muy bien. Cuidado. No quiero perder vida a lo menso. Ay. Ay. Ok. Voy al cuarto secreto. Y el super secreto está en una posición bien rara. Pero bueno. Corre, corre. Ay. Qué menso lo puse donde no era. Era aquí. Qué injusto está esto. Muy injusto. Muy injusto. No, no, no. Quiero que se vea su cara. Ahí. Una R. Vaya. Qué cara es. Carísima. En serio. Ok. Hasta me va a tomar un rato. Pero vamos a tratar de sacarle provecho. Ok. Primero. Aquí. Porque me conviene más que estar a este lado. Vale. Uno. Dos. Ay. Qué tarado. Tres. Cuatro. No están dando nada. Cinco. Me siento bendecido. Excelente. Vamos a caminar un poquito hacia atrás. Esta parte ha sido me va a tomar un poco más. Sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, Keeper. Vamos en cinco. Ok. Viene seis. Seis. Siete. Uf, qué mal. Viene la ocho. Que es la más peligrosa. ¿Voy a matar a los ángeles? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Voy a matar a los ángeles? Creo que me puede ayudar. Pues sí, esto me puede ayudar. Hacer todo esto más rápido. Tienes. 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 Vale, va ocho. Ocho. Aquí sí necesito curarme por si me pegan. Ok. Nueve. Vamos a matar a Aurel. Ok. 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 Se murió. Ay, sí, la moneda. Ok. Ok. Dame un. Ah. Bueno. ¿Vamos de regreso o no? ¿Diez? Excelente. Y la. Once. Voy a tomar todo lo que esté en la orilla. Para. Poderme mover sin tanto preocupación. Ahí. Hay que estar cerca de una llave para reacción. De una llave. De una moneda para reaccionar. Si me toca ni tomarla luego, luego. ¿Debería utilizar el carruaje? Nah. Ya se va a morir. Estúpido Gabriel. Muere. Muere. Excelente. Ahora no toques los picos por nada del mundo. No quiero irme al darkroom. Muy bien. Estoy bastante. No, no estoy bastante cerca de nada. Debería de comprar el monedero de mamá. Para usar todas las píldoras que me den. Tengo phd. Entonces. Suerte. Pubertad. Perks está bien. Velocidad de lágrimas. Perks. Burp. Otro perks. Qué mal. Carruaje. Vale. Bueno. Pues vámonos. Después de haber invertido un montón de tiempo en esto. Aquí ninguna ya moneda va a llegar a mí. Así que. Au. Así que no te mueras. 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 Maldición. Salvado. Salvado. Siento que infestación 2 sería lo suyo. Voy a entrar a... A este yo creo. O tal vez no. Hay que ver qué me ofrece el trato. Si es que... Si es que lo obtengo. Si no. Pues ya vendría. A ver. No. Pues sí. Wow. Corre. 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 Bien. Me lo llevo. Porque es una parte de Conjoint. Y me llevo esto también. Vamos a ver qué hay en el cuarto dorado. Porque ya me salté varios. Y la verdad es que no me han dado planetario todavía. Pop. Eh. Me lo llevo. Qué rayos. Tengo suficientes lágrimas para que valga la pena. Pues vámonos. Ah. Todo lo que tiene que hacer uno para hacer valer un cuarto de sacrificio. Va. ¿Qué va? Ok. Listo. Un poquito más de lágrimas para que esto se ponga muy estúpido. Y me gustaría tener este... Las lentillas. Los escudos en lágrimas para... Que nada me pueda pegar. Al menos nada que me dispare. Ah. No. Muere, 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 muere. ¿La alcanzo o no la alcanzo? Oh. Planetario. Muere. Muere, 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 muere. Una de suerte. Me la llevo. Qué bien. Qué bien. Me va a servir para ahorita. Que no sea Júpiter. Que no sea Júpiter. Que no sea Júpiter. Que no sea Júpiter. Uh. Mercurio. Nah. Ese sí que no. Juh, juh, juh. Ah, creo que es por aquí, ¿no? Sí. Oh. Píldora de poder. De casi forever. Ok. Power pill. Voy a tratar de conseguir una moneda antes de. Ok. Esa moneda me sirve. Más lágrimas. Excelente. Fíjense forever. A ver. Power pill. Muy bien. Y estoy vivo todavía. Creo que damos que esto era un burp, ¿verdad? Ok. Si me encuentro otro de lágrimas, lo puedo usar. Dale, dale, dale. Vamos, vamos. Dale, dale. Más lágrimas. Más lágrimas. Wow. Ay. Un Rubber Cement O Continuum Cualquiera de los dos me vendría bien No sé ni para qué lo utilicé Si ya sabía cómo era este Este piso No me interesa utilizar bombas Para saber dónde está el cuarto secreto Porque se va a revelar solo Aquí tengo el Ecclesi Forever No sé ni para qué estoy haciendo estos cuartos Pero bueno ¿Por las monedas? Pues sí, es lo único que me hace Matar a tantos enemigos Nah, no me interesa lo que me puedas dar Ok Eso me sirve Que se muevan más rápido los ojos Es bueno Era un Sticky Penny Primero adentro No lo sé, Rick Si trajera la pluma de filigrana Ay, Dios Estoy demasiado cerca Nah, la verdad es que no Dame el gato de nueve colas Y vámonos Denme un juicio invertido Para un trato del ángel Bueno, ya que tenemos mercurio Pues ya No me van a dar más Así que puedo entrar a los cuartos dorados Sin importar qué Muy bien Con toda esta velocidad puedo alcanzar todas las Casi todas las Llaves, llaves Ahora llaves Monedas que caigan La velocidad de mis disparos es absurda Ok Tengo idea de dónde moverme Ok, a ver Excelente Hay cuarto de sacrificio Pude haberlo aprovechado Pero qué flojera ir hasta allá Ay, no No, 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 no Uff Ecoli Pues me lo llevo porque las cosas que me tocan pueden morir Pero no porque me guste Ay, Dios Qué cerca estuvo eso A ver Ay Un ator boom Bueno No manches Qué tiendota El mitaño Excelente Esa era uno Wow Qué tiendota No manches Ahí La mosca gira increíblemente rápido Gracias a que tengo el serafín El serafín El ángel guardián Wow Qué onda, Loki ¿Por qué sacas cosas que te matan? Alor suelo No manches Ok, vámonos No creo que lleguemos Pero esto ya se Ya se está espirroneando Uff Ahí estaba el full Ah, ¿por qué no hago esto? Oh, por Dios No sé si quiero Ah, esto ya un uso de Tener I can see forever No estoy seguro de si quiero Almond Milk ¿Qué? Con lo que tengo Me siento bien Bien, ya debo tener Efecto de I can see forever Excelente ¿Me das otra Steam sale? Ah, o no No hay cuarto de sacrificio, ¿verdad? No, vale Y luego traigo Traigo la moneda cargada Me da cosa acercarme a esto ¿Debería comprar la caca? Cuidado con este cuarto Ahora me enseña nada más, ¿verdad? Debería de darme la localización Del cuarto ultra secreto ya Como último recurso Luego traigo pay to win, o sea O pay to play, perdón Me lo llevo porque puedo No porque quiero Me da mucha flojera ir hasta ahí arriba Pero mucha, mucha flojera Hola Son minipines Eh, tú dale así Mamá roja ¿Por qué mamá roja? Ay, Dios Muere, muere No ¿Por qué doble ataque? Ah Oh, no No quiero ir a Ah Ah, voy Oh, vaya Bueno Tener los ojos fue divertido ¿No habíamos tenido el cuchillo En la partida pasada? ¿No habíamos tenido cuchillos En la partida pasada? No estoy seguro Pero creo que sí Ah ¿Para qué hago estos pisos? Pregunto yo Ah Ok Voy en buen sentido Ah Bien La alcancé Apenitas No estoy en la cuenta Hago esto Para Exactamente eso Que se cargue el La esta cosa ¿Cómo se llama? El libro de los secretos Ok Se acabó Pero ya con eso Tengo el mapa Y puedo saber ¿A dónde voy? Ahí Vámonos Esto No me interesa Más Digo Ya que estoy Matándolo Todo Ah Quiero saber ¿Dónde están los cuartos secretos? Ok ¿Puedo volver Por el secreto? Sí Podría Oh Muy bien Calci forever Amdrausi Increíble Power pill Pubertad Soy un adulto Ok Me llevo el Amdrausi Es un ganador de partidas LOL Mercurio y Keeper Está rotísimo No había caído en cuenta What? Ah En serio Mercurio y Keeper Está rotísimo Porque Puedes pasar Por un cuarto Tomar las monedas Que generes Salirte Y volver a hacerlo Oh vaya Ok a ver Todos con calma Es un Fallen Primero Se me olvida Que estamos en el 1 Estaba esperando Matar a mamá Vámonos Vámonos Tengo un mini Brimstone Ahora solo Dime un King Baby De alguna forma Ay Dios Tengo maldición No me he dado cuenta Te digo algo Vamos a explorar Así Ok Con cuidado También nos es Irresponsable En tu exploración Bueno ya Mátalo Ahí se ven Sí Ya sabía yo Que esto iba a pasar Bueno ya me curé Solo porque es un jefe Y quiero matarlo No es por aquí Bueno toma la toma La toma Y si Vámonos Pero Jeje Tengo un mini Brimstone Uh 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 Tengo un mini Brimstone Con Con rayos De los chidos No pues Rotísimo Ah Que bien está Ok Ok Casi forever Este me gusta Justamente lo que necesitaba No sé por qué me están dando Unos lagasillos Por ahí Tengo que revisar Que anda haciendo Mi computadora Porque no debería Nope Jeje ¿Quién les dijo Que yo quería hacer Ese cuarto? Eh Ok Lol Que roto el mini Brimstone Estoy Ok A ver A ver Ay no fastidies Dame al menos El de carbón Eso Trozo de carbón Ah Tengo negativo Vamos para abajo Ok Papá Ok Para acá Ok No sé por qué Espero que todas Estas monedas Vengan hacia mí Cuando No son de las Que afecte El bitrate Ah Su madre Ah Pues si era por aquí Ok Bueno No es así como que me Preocupara mucho Por fallar Jejeje Ok No quiero morir Dame una moneda 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 No Chale Necesito una moneda Podría morir aquí Ah Salvado Muy bien Vámonos Esta cosa me quiere tentar De irme a Void Me está diciendo Vete a Void Vete a Void Jejeje Ok No me sirve No me sirve Ok Es un pedazo de gupi De hecho De hecho me sirve Más No Manuel de monstruos Ay No Jejeje No debe haberlo Utilizado Ok Sé hacia dónde Está Epifora No me sirve De nada Friendfinder Friendfinder Eh Estoy seguro De que Debe ser alguna Referencia A algún Sitio De internet Antiguo No 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 Ay no Vaya Pues me lo llevo Missing page 2 Ok Un granote ¿Dónde está el otro? Ay Maldito No lo veo Ahí está Ay Desgraciado Casi me mata Si no me quería acercar a esto demasiado Laringe Uh Laringe está chido Pero Las moscas que traigo Están más a peso Literalmente Solo estoy explorando Para ver si puedo obtener Algún ítem Que me haga más fácil La pelea contra la de Lamb Fuera de eso No estoy haciendo nada En realidad No Por Dios Ay Dios Mío Santo Dios Conjoined Tengo montones y montones de cuchillos ahí No es cierto No Por Dios Santa Munga Ok Estas son lágrimas ¿No? Y puedo disparar Un 360 No sé para qué Uy Eso me pudo haber pegado Hola Gordi Adiós Gordi Adiós otro Gordi Ok Sombradejos de mamá Soy madre Soy adulto Soy siamés Soy lo prohibido Ahí Te moriste Nope ¿Aventar me voy? Manchar esta victoria Además ya llevamos 40 minutos Nel Vámonos Sí podría Pero qué flojera Muy bien Esto estuvo muy bueno Muy bueno Muy rápido también Bueno Pues nos veremos en el próximo capítulo de The Binding of Isaac Repentance Ya saben como siempre déjenme un comentario que les pareció Un me gusta si les gustó Y nos vemos en el próximo capítulo Corte ¡Gracias por ver el próximo capítulo de The Binding of Jacob ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!